Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega a la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo debes acercarte a nuestro punto de Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Bienvenidos al sorteo número 3561 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y Valberto Barrios, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 4018. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios, se encuentran en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 9. 98, 99 es el número ganador del sorteo de hoy, 3 de enero del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Calamar en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche. La Fantástica, la que paga ganar. La Fantástica, la que paga ganar.